en este vídeo te enseñaré cómo limpiar tu estufa de vidrio esta estufa que ustedes ven es el antes toda mi estufa es de un material de vidrio realmente es muy fácil de que la comida se pegue y que se queme y bueno en su número de cosas y este es el después realmente lo hago súper fácil no necesito muchas cosas para poder dejar así mi cocina así que espero que si este vídeo te gustó pues lo mires hasta el final y me regales un like así que bueno comencemos lo primero que yo hago es que con la ayuda de un estropajo o un mantel pongo un poquito de agua en la cocina hago que la cocina esté húmeda y con la ayuda de este producto que me encanta que es ajax en polvo este lo consigues en walmart target en cualquier tienda donde vendan cosas como desinfectantes y limpiadores y con la ayuda de este cepillito voy a ir exparciendo lo que es este polvo alrededor de toda la cocina recuerda que a tu estufa tiene que estar completamente fría no se te ocurra poner este tipo de polvos con tu estufa caliente porque de verdad se puede dañar así que vamos a exparcirlo por toda 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 la cocina el siguiente material que vamos a estar utilizando va a ser este esta espátula vas a dejar que el polvo seque un poco no por completo y con la ayuda de esta espátula sin presionar mucho vas a ir retirando este polvo que habíamos puesto anteriormente la espátula que yo estoy utilizando la compré la puedes comprar en cualquier ferretería en eeuu la venden en menards walmart en cualquier parte de esas trata de que la espátula esté como en un sentido como tú puedes ver aquí en la imagen en un sentido como un poco inclinado para que se te haga más fácil no va a raspar tu cocina te lo aseguro al 100% y te ayuda muchísimo muchísimo con todo lo que se te pegó si se te cae un poco de agua en la estufa y estabas cocinando y esa agua se secó se quemó cualquier cosa va a sacar todas las impurezas realmente es la mejor técnica te puede ayudar también que la cocina todavía se mantenga un poco como húmeda y otras partes secas así se te va a ser más fácil poder remover cualquier impureza ahora con la ayuda de una servilleta vamos a estar retirando el exceso de producto de agua o polvo que te quedó aquí en tu cocina una vez que hayas retirado todo el exceso con la ayuda de un trapo húmedo vas a limpiar el resto de tu cocina vas a dejar esta área totalmente limpia para que se te haga más fácil poder utilizar el siguiente producto que vamos a estar aplicando ok recuerda que el trapito no tiene que estar mojado solamente tiene que estar húmedo ahora con la ayuda de una servilleta vamos a secar súper súper bien la parte de a la estufa que esté súper seca no tiene que estar nada de húmedo para poder aplicar el siguiente producto el siguiente producto que vamos a estar utilizando va a ser este de aquí este yo lo encuentro en walmart en target lo puedes encontrar en cualquier sitio este ayuda a quitar las impurezas de la cocina pero también te ayuda a dejarla como tipo como un pequeño brillo vamos a agitar súper bien la botellita y vamos a poner una pequeña cantidad no exageres porque esto al momento de secarse es súper difícil de retirar entonces con una toallita o con una servilleta vamos a distribuir el producto por la superficie de tu cocina como te digo no exageres porque en serio es muy difícil de retirarlo después bueno ahora una vez que todo este producto se secó con la ayuda de una servilleta seca totalmente seca vas a tallar la superficie de tu cocina en forma circular tratando de retirar todo el producto este producto te ayuda a quitar pequeñas porciones de impurezas que tenga tu cocina o si tiene alguna pequeña no sé suciedad por ahí te ayuda pero si se te quemó algo realmente el primer paso que tú viste que yo realicé es el único que te va a ayudar a resolver cualquier problema lo único que no me gusta de este producto es que como puedes ver deja como estas impurezas o este como polvito es como un poco difícil de retirarlo al final pero bueno me gusta como deja la textura de la cocina porque me ayuda a perfeccionar y a dejarla mucho más limpia de que si no la no utilizaríamos este producto bueno ahora con la ayuda de un trapo seco totalmente seco voy a limpiar toda 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 la superficie como les digo este polvillo y aquí en mi cocina en los extremos mi cocina es como tiene un caucho o un plástico en donde se me queda siempre 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 una línea blanca y pues bueno eso yo la quito con un cotonete porque es la forma más fácil de dejar como perfecta esta parte de mi cocina y por pues miren la deja súper brillante y eso me fascina de este producto ahora con esta parte superior de aquí de la cocina como es como de metal voy a estar utilizando este producto de aquí que es la misma marca del anterior y este lo compro en walmart target en cualquiera de esas tiendas donde venden productos para la cocina o para limpieza voy a batirlo súper bien y lo que voy a hacer es que voy a poner un pequeñito sprayazo por aquí y con la ayuda de una servilleta totalmente seca lo voy a ir distribuyendo por todo 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 el contorno de esta parte sabes que este producto también te ayuda si tienes una refrigeradora de este mismo material de verdad deja súper brillante y pues con un acabado genial me encanta de verdad también venden unas toallitas pero prefiero este producto así que pues mira como puedes ver este fue el resultado de verdad me encanta me encanta me encanta la parte de arriba queda súper brillosa en la parte de abajo queda muy muy lisito recuerdan que aquí estaba manchado quemado básicamente y pues nada queda súper bien son productos que te los recomiendo son pasos muy fáciles de hacer así que pues bueno espero que este vídeo te haya gustado si fue así regálame un like y conmigo será hasta la próxima besitos bye un saludo